Tres Tres Todas las 4 veces estamos en arriba Tres Va para acá Tuércete para acá Tuércete Tuércete Hey What the Aca ya casi sube Para acá no para acá Para acá Para acá Se reventó la manguera Se reventó la manguera Regresa teco ya se reventó la manguera Vamos para acá Pero como ahora si abrió toda su madre We No me interesa 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 Me interese Me interesa Me interesa Yo creo Irmán No vengo Hermana ¿Dónde ahora tienes? ¿Pero qué trajo? Ay, la tiene bien agarrada. Dice tú, dale, yo te tengo agarrada. Me voy a cargar todo. Mira, el que se caiga, el que se caiga. El que se caiga, el que se caiga, pero sigue fumando. Mira, el que se caiga, el que se caiga, el que se caiga.